Hola, muy buenas, somos Apuestas Tarjetas, vamos con el pis para la guiniela de esta jornada. Llevamos en el Villarreal Getafe más de 5,5 tarjetas en el número de tarjetas de partido a cuota 1,80. ¿Qué vemos aquí? Vemos un partido entretenido, un Villarreal que está haciendo bien las cosas, que tiene mucha, mucha dinamita arriba, contra un Getafe que empezó mal la temporada, no empezó con su seña de identidad y tal, y eso se le repercutió en resultados, pero bueno, viene de un empate y una victoria, está empezando a encontrarse, y con él también, pues bueno, su estilo de juego, que es muy dado al over. Pita García Verdura, que es un árbitro under, es poco tarjetero, este año lleva media 3,75, y en primera división en total lleva una media de un 4,2 o así, pero es un árbitro que no nos preocupa si el partido es duro, debería terminar sacándola, no es un árbitro que tenga mucha experiencia, esta es su segunda temporada en primera, y eso favorece que se le vaya un poquito más el partido, aunque la verdad es que es buen árbitro, está haciendo las cosas bien, pero vemos a dos equipos, eso, con mucha intensidad, mucho choque, un Villarreal muy valiente, un Getafe jugando ahí en 10 metros en el centro del campo, y que al final, pues tiene que haber tarjeta, además, eso, el año pasado, en los dos enfrentamientos que hubo, en uno de ellos hubo 7,8 tarjetas, en otro hubo menos, pero es verdad, porque pitó al verola, que es un árbitro under, y en general, nos parece un partido que debería de irse, en el premio llevamos el más de 5,0, que es un poco más seguro, pero bueno, el 5,5 nos sigue gustando, así que nada, esperamos un nuevo verde para la quiniela. Hola, buenas, soy José, de Primera Apuesta, os quería dejar una recomendación para la quiniela de Bet2Air, bueno, en este caso nos seguimos al partido del Liverpool con el Chelsea, y quería recomendar la falta de malo gusto, está cuota 1,57, en vez 3,5, y bueno, un poco que añadir, malo gusto ha hecho falta en todos los partidos, es un jugador súper agresivo, y juega contra Luis Díaz, que es de los mejores regatarios de la Premier, y un jugador que va al contacto es difícil que no cometa esa falta, así que esperemos tener suerte. Un abrazo. Hola a todos de nuevo, soy Kining Bet, Stipser de boxeo de Bet2Air, y vamos con nuestro pronóstico para la quiniela de hoy. Esta semana vamos a ir con una combinada, que consiste en Adam Azim por KO, que está a 1,40, dependiendo la casa de apuestas, y Team Siu gana, victoria simple, a 1,16. La combi, pues más o menos, está por los 1,66 aproximadamente, ya os digo, dependiendo la casa, y os explico el por qué vamos con estas dos selecciones. Adam Azim, ya de por sí, es un buen pegador, un boxeador con mucho futuro, muy explosivo, y se enfrenta a un O'Hara Davis que, bueno, me da la sensación de que no está muy centrado en lo que viene siendo el boxeo, y que está buscando un par de cheques antes de retirarse. No creo que le dé por aguantarle 12 saltos de ninguna manera. Y después vamos con Team Siu, que me parece un boxeador muy superior a Murtazaliev, además de que el ruso no lució nada bien en la press conference de ayer, tenía la cara un poco chupada, se nota que le estuvo costando bastante dar el peso, bajar esas libras extra para dar el peso, y bueno, ya bastante antes de eso le llevo buenas unidades a Team Siu desde principio de mes. Creo que antes a 1,22, 1,25 era un auténtico regalo, ahora a 1,16 ha perdido un poco el valor, pero me sigue pareciendo una buena selección porque estoy convencido de que va a salir. Así que nada, vamos con esta combinada y mucha suerte a todos. Buenas tardes, soy Gonzalo de Doble Chance, os vengo a dejar el PIB de la Quinega como todas las semanas. En este caso vamos a ir a primera refa, al grupo 1. Es un PIB que en ese servicio llevamos a 1,80 y ahora está a 1,61. Vamos a ir al DNB del Lugo contra el Zeta Fortuna, el filial del Zeta. Bueno, el Lugo lleva cuatro jornadas en casa, ha empatado los cuatro partidos, yo creo que ha merecido más en todos. Y básicamente el tema es que el Zeta Fortuna es como buen filial, técnicamente es un equipo muy bueno, que juega muy bien, pero fuera de casa le falta un poquito de competitividad, físicamente son inferiores a los rivales, sobre todo en el juego aéreo. Y precisamente el Lugo es lo que más destaca, con los cobales, un equipo que juega muy intenso, con muchos balones al área, mucho centro, mucho remate, y yo creo que al Zeta se le va a costar. Además, parece ser que el campo va a estar pesado, lo que favorece es el juego más directo, y creo que el Lugo físicamente es bastante superior. Entonces, nosotros en el servicio ya digo que lo llevamos a 1.80, evidentemente tiene más valor a 1.80, pero bueno, todavía se puede rescatar a 1.60, incluso el menos 0.25 también lo podría meter alguien que quiera arriesgar un poco más, a cuota casi 2, y yo creo que tiene valor. Ya digo, el juego directo del Lugo es superior al del Celta, creo que no le van a dejar jugar, seguramente la posición la va a tener el Celta, el Celta va a tener el valor, pero yo creo que al Lugo eso le viene bien, no como otros partidos que ha tenido que llevar el peso y le cuesta más. En este caso, con espacios, y sobre todo aprovechando las jugadas a balón parado, con un poderío físico muy superior al filial del Celta, que además tiene varios jugadores que son juveniles todavía, y todavía no están físicamente tan desarrollados, creo que el Lugo debe conseguir la primera victoria en casa, y ese es el TIC, el Lugo de NB, ¿vale? Un saludo y suerte. Muy buenas a todos chicos, aquí Javi de MVPX, os traigo una nueva apuesta para la quiniela de Bet2Air en el canal de YouTube. Antes de empezar, os voy a dejar dos cositas, ¿vale? Pero antes de nada, pues os recuerdo que podéis uniros al servicio premium, los números, pues yo creo que ya todos estáis en mi canal gratuito y hablan por sí solos, pero bueno, pues por si acaso, os digo que estamos casi sin 400 unidades de beneficio en el año, este mes lo llevamos en 26 unidades, y estoy, vamos, os diría que es uno de los mejores años que he tenido, diría yo. He tenido otros años con más beneficio, pero de calidad de PICS, la verdad que este año estamos que nos salimos. Próximamente haré alguna oferta, ¿vale? Para que pilléis el servicio para largo plazo, porque me interesa crear un grupo de gente que quiera aprender a apostar bien y a centrarse en las apuestas al 100%, ¿vale? Entonces seguramente pondré una oferta muy tocha, tengo pensado una de tres meses, otra de seis y otra de un año entero con descuentos muy gordos, para así seguramente cerrar el grupo premium durante un tiempo, ¿vale? Ya veremos cómo va funcionando B365, pero bueno, eso es un tema que ya lo iréis viendo de aquí a un mes, seguro, o menos de un mes, así que tampoco nos vamos a enrollar mucho, pero sí os aconsejo que si estáis interesados en seguirme, que lo hagáis cuanto antes, porque lo mismo cuando queráis os encontré con las puertas cerradas, ¿vale? Dicho eso, vamos a ir primero con esta combinada, Bélgica, Países Bajos, estándar de Lieja, PSV, el descanso final de ambos, también podéis meter el menos uno en live de la primera parte, lo suyo sería meter un menos 0,75 de la primera parte, pero ahora mismo está en menos 1,25, ¿vale? Entonces tendría que pasar un ratito y no sabría yo deciros si os va a merecer la pena. A mí está combinada, me parece bastante buena. Y luego, por otro lado, esto no está dado en nada, el Olimpia a las rozas, la primera parte, ¿vale? Esto también, pues mira, otro pick, el menos 0,75 de la primera parte, ¿vale? Olimpia a las rozas, que también creo que debería de sacarle el descanso final a la Algaida, pero el descanso final aquí para meterlo simple se me antoja un pelín bajo, sí que es verdad que a lo mejor, pues por ejemplo, para meter un stake 2 podéis meterle un stake 1 aquí y otro stake 1 aquí, al final este te pide 2 goles y la diferencia de cuota es casi mínima, entonces bueno, podéis elegir, ¿vale? Y luego, a modo recomendación, que por ahora pues poca cosa, nosotros llevamos aquí el over 5,5 goles, ¿vale? Más de 5,5 goles en el partido de las celtas. Yo creo que es un partido que se puede ir a los 10 o 12 goles y no estoy exagerando, ¿vale? Lo normal es que le mete un buen saco. Sí que es verdad que cuando mandé el pick al poco tiempo se puso la línea creo que en más de 7,5 y después ya quitaron los mercados. Entonces, pues bueno, el que se lo quiera apuntar mañana a las 4 y media de la tarde si sale a live, evidentemente, pues mira, yo llevo el más de 5,5 goles a stake 2. Si salen más de 8 goles no le vais a meter a stake 2, pero por lo menos estar pendiente al partido quien pueda porque yo creo que es el típico partido que se puede a los dobles dígitos y creo que sería algo más normal, ¿vale? Poco más, chicos. Cualquier cosilla ya sabéis, nos tenéis por Telegram. Mi alias es arroba javi mvpix y si no, pues a bet2help también le podéis consultar cualquier cosilla sobre el servicio. Nos vemos en la próxima.